La medicina estética es un campo en el que constantemente hay innumerables cambios gracias a la tecnología. Procesos, descubrimientos biológicos y hasta nuevas formas de utilizar el láser han generado avances que consiguieron cambiar la vida de millones de pacientes. Empezamos por el principio de todo, ¿qué es un láser? Láser es una sigla que significa luz amplificada por emisión de simulación de radiación. Eso es, ¿qué significa láser? El láser primero que habló fue Einstein en 1916, hizo un principio, hizo un esbozo de lo que podía ser el láser en el futuro. Después fue un tema que se dejó, vinieron las guerras y demás cosas, se dejaron. Y después, en el año 1960 fue patentado recién los láseres. Y de ahí vino todo un desarrollo inmenso en el cual yo diría que no debe haber elementos hoy de la vida diaria en la cual un láser no tiene una importancia o una acción importante en toda nuestra vida. Desde la música, desde los satélites, desde la transmisión de imágenes, desde la rapidez de las comunicaciones. Alberto, ¿qué es esta máquina y qué uso tiene la medicina actual? Bueno, este es un láser de CO2, es un láser de anidrio carbónico. Hay láseres sólidos y hay láseres gas y gaseosos, este es un anidrio carbónico. Digamos, ¿esto es en base al calor? Esto es en base al calor, claro. Y el láser, no te olvides que es una luz colimada, puntiforme, es un as, entonces ese as genera una altísima temperatura, generalmente va a 800 grados de temperatura por segundo. Generalmente, ¿para qué tratamiento se usa? Nosotros usamos esto fundamentalmente en los resuvenecimientos de piel. Es decir, te diría que es el procedimiento más moderno, más último, más top, si querés llamarle así, en cuanto al tratamiento del envejecimiento facial. Bueno, esto vos lo programás, como voy a sacar en esta pantalla, programás qué pieza de mano vas a usar. Cuando es poco ablativo es porque voy a sacar capas de piel, ¿verdad? Es decir, estoy como si fuera una maquinita de hambre, voy sacando microcapas de piel. Eso es ablativo. Eso es ablativo. Vas a ver acá, por ejemplo, acá ves el as, lo vamos a hacer sobre esta madrita, vas a ir viendo cómo el aparato va produciendo esto. Entonces, vos haces una pasada, sacás la piel que limpiaste, haces otra pasada, las que sean necesarias, hasta lograr el punto que vos tenés, vos sabés hasta donde tenés que llegar. Esto es lo que se llama el láser pixelado, de pixel, de la foto, viste, que son múltiples puntos. Bueno, de la misma manera, esto es pixelado o fraccionado. Es decir, el as, ese chorro de as, de luz, digamos, pasa por un filtro y lo divide en muchos microases con distintas formas. Bueno, el filtro tiene una serie de variaciones, de acuerdo a lo que lo vas a necesitar, pero el objetivo fundamental está en que en el primero yo hago, saco capas de piel. En lo segundo, penetro la piel. Entonces, al penetrar, si acá tengo una, si acá tengo otro as, este pedacito de piel que quedó acá no se saca, entonces queda sana. Y la regeneración va a venir de abajo hacia arriba. Ventajas. Acá producís una recuperación mucho más rápida. En el otro, lo utilizás, ¿cuándo? Bueno, tenés ya un daño muy importante desde el punto de vista poneres del envejecimiento facial, en el cual vos necesitás estos testes insuficientes. O hacemos la mezcla de los dos. Es importante en algunas ocasiones hacer una capa relativia y hacer una capa perforativa pixelado. Y acá tenemos la luz intensa pulsada. La diferencia es lo que yo te había comentado anteriormente, el láser es una luz dirigida, puntiforme, colimada se llama. Y colimada, fundamentalmente, tiene que ver con respecto a la distancia focal. Quiere decir que si yo le tiro el lás de acá, tiene tanta potencia acá como la que lo tiene allá. El IPL es una luz divergente. En vez de ser una luz convergente, como el láser es divergente. También es un cromófago. Es decir, capta el color, en este caso, por ejemplo, para la depilación, el color negro de la melanina del vulgo piloso. Por eso que depila. Porque cuando yo hago una emisión de esto, ¿qué va a hacer? Va a chupar la melanina del vulgo, lo rompe al vulgo y el pelo se muere. Y cuando yo depilo, no me interesa el pelo, me interesa el vulgo. Porque es a partir de donde va a surgir el pelo. Es decir, estoy matando la raíz, no la rama. Para que no vuelva a salir. Exacto, por eso se llama depilación definitiva. Lo puedo utilizar en lesiones vasculares. Nosotros acá, cuando yo hago este pasaje, estoy viendo el camino del flujo de las sanguíneas. Ustedes ven que la vena un poco se vacía. Le vamos a poner un gel para que es un elemento de transmisión del calor. Vos ves ahí, voy a hacer un disparo buscando coagular el paso de la sangre. Y de esa manera, estas varices pequeñas las voy eliminando. Acá va con un ángulo aproximadamente de 45 grados para que el flujo sanguíneo se encuentre con el haz de láser y de esa manera logre una mejor conectación al mismo. ¿Qué es lo que va a lograr? Primero, la coagulación del vaso. Posteriormente, va a fagocitar esa sangre que quedó seca dentro del vaso. Y de esa manera, la aparicia va a desaparecer. Eduardo, obviamente el avance de la tecnología fue muy grande, pero ¿cómo influyó en lo que vos haces, en la medicina, en la estética? Bueno, eso fue un desarrollo que empezó a partir del año 97. Empezaron a salir los primeros láseres. Donde antiguamente hacíamos otro tipo de cosas que, bueno, hacíamos de otra manera. Y ahora, por ejemplo, hacíamos las microdermabrasiones, las dermabrasiones, no micro, las dermabrasiones, le hacíamos un pulido de la piel con lo cual nosotros buscábamos el mismo tipo de regeneración. Y logramos resultados estupendos. Naturalmente, la tecnología avanza y te da otras posibilidades. En este caso, el láser fue, para mí, te diría, uno de los hitos dentro de los procesos de reconocimiento del ser humano. Especialmente el rostro. ¿Por qué? Porque te da procedimientos muy duraderos. Te da procedimientos a largo alcance. Entonces, eso, y después, como te comenté, la luz pulsada, que es una variedad, no digo, una variedad de intensidades de luces y de calor que va produciendo todos estos procesos regenerativos. Es decir, la tecnología hoy, la radiofrecuencia, otra cosa importantísima hoy en el manejo de la cirugía plástica, la tecnología, en fin, todas estas cosas han ido dando un avance muy importante. Yo te estoy hablando de la microscópica, aparte de lo que significa un láser a la red.